Empezaron por ver la luz Y lo que queda de sombra no más Tan creciente que puede ser Que todo tiene un final, ahí está Y seguir por ver, seguir Abrirse al viento entre la quietud Y a sentarse y contemplar Que todo tiene un final, ahí está En silencio incorregible, errático E intentar que la ansiedad nos suture Y comprender que todo tiene un final, ahí está Y pensar que aún no llegó Ese instante que trae tranquilidad Y así ver que todo está acá Que todo tiene un final, ahí está En silencio incorregible, estoy donde quiero estar Que la ansiedad nos suture Y comprender que todo tiene un final, ahí está Y así ver que todo tiene un final, ahí está ¡Señor Martín! Gracias por ver el video.